A nivel de redes sociales, como vosotros sueleis ir a eventos y demás, hay una sugerencia que quería haceros, que es la posibilidad de entrevistar, no solo grabar personas jugando y pedirles autorización, etc., sino también entrevistarlos sobre el juego. Esas entrevistas o sirven a vosotros para aprender un poco de lo que piensan del juego y, por otra parte, para que otra gente entienda lo bueno y lo que no está tan bien. No va a ser solo una entrevista positiva. Lo ideal es enfatizar siempre en lo positivo, pero tampoco hay que vender un juego que no es. ¿Me explico? Por ejemplo, yo trabajé en un juego hace poco, principalmente yo, y luego, bueno, con un equipo, me ayudaron un poquito también todos los programas, lo que es el equipo con el material y en el propio evento también, en la PAX con Pixel Ripper, que es un juego de realidad virtual, y era increíble. Todo el mundo estaba, se tiraba las gafas y era, oh, increíble, la mejor experiencia de realidad virtual que he tenido en mi vida. Era así, era así. No había nadie que no dijera, oh, me ha gustado, o un mínimo de satisfacción, ¿no? Y claro, el 80%, no sé, la mitad, no quiero exagerar, la mitad era, wow, y yo estaba realmente flipándolo de ver cómo podía el juego despertar esa, o sea, lo bien logrado que estaba, el llevarte a los años 80, llevarte a la infancia, y bueno, pues la mayoría de los vídeos que publicamos de aquel evento son vídeos de gente muy exaltada y muy nostálgica y con una impresión muy buena del juego, pero también hubiéramos, yo creo que también hubiera estado bien decir, sí, bueno, pero a lo mejor hay que trabajar un poco más esta parte, pero me gusta tal cosa. Yo soy una persona que me gusta, el enfatizar lo bueno y de lo malo, pues también intentar colocar lo que no es descriptivo. Bien, Instagram también lo veo muy útil, le puede dar, que la historia está en, si no tienes tiempo, pero bueno, cuando tengas recursos, pues a lo mejor la parte de Instagram que sea más íntima, más del estudio, más lo que hacéis en el día a día, lo que coméis, lo que nos hemos juntado a charlar aquí a tomar un café, nos gusta mucho este tipo de música, no sé. Instagram yo lo veo muy diario de a bordo, diario de momentos, de momentos del estudio y de momentos de vosotros mismos. Y luego, bueno, pues a nivel de comunidad, pues ahí tenemos la parte de los eventos que era nuestro penúltimo punto. Me gustaría que me contaras un poco al qué eventos habéis sido, cuáles os han resultado útiles o interesantes y cuáles son los que a lo mejor, pues para este proyecto, o bueno, pues no, no os han sido tan productivos, o no. Eventos. Bueno, el primer evento, la Global Gingham, que es donde nació el proyecto. Completamente recomendable, muy productivo, incluso la web, pues oye, pues está muy, muy bien, muy bien. Después, eventos a los que hemos ido. Claro, en un proyecto que lo tienes un año sin avanzar, más que a nivel de concepto, de GDD, y bueno, pues cuatro vueltas que le dimos, pero que no hay avance. Y luego empezamos un proyecto con Sony, pues más o menos por diciembre, diciembre del año pasado, a un año vista, y Sony lo primero que te dice es, oye, pasame un tráiler. Y dices, ¿un tráiler de qué? Si no tengo, o sea, no tengo nada, ¿no? Bueno, teníamos lo de la jam y cuatro cosas. Entonces hicimos un tráiler rápido, luego hicimos otro, en abril, y además arrancas a funcionar sobre febrero, marzo, abril, tampoco mucho antes, estas otras historias así, ¿no? Entonces, los primeros eventos a los que hemos ido fueron, el primero en el que presentamos una demo jugable era para la Gipuzko Encounter, que es un evento relacionado con videojuegos, pero muy relacionado con informática en general. ¿Acogida? Pues yo iba, francamente, como un flan, nervioso, no, lo siguiente, o sea, lo siguiente. Y, bueno, amenacé varias veces con que no lo iba a presentar, y de hecho no lo presenté, y a última hora presentar para enseñarlo, porque yo llevo participando mucho tiempo en música y en otras actividades con todos los eventos de la Gipuzko Encounter, la Gipuzko Encounter, y están muy relacionados con videojuegos, y me dijeron, joder, si estás haciendo un videojuego, te lo pongo aquí en una pantallita. Entonces, claro, fue la primera vez que nos atrevimos a sacarlo fuera, y el recibimiento modesto, lo que fuera, pero fue brutal. Aquello fue, además, igual, en el Press Kit no hemos quitado todavía las pantallas que tenemos, no sé si te puedo compartir alguna foto, porque esas sí se pueden compartir, de lo que tenemos todavía, de aquel evento, vamos a ver, dónde están aquí, me lo acabo de tener ahora, lo tengo aquí a mano, y Press Kit, es que además, según me estabas hablando del Gipuzko Encounter. Te voy a compartir la pantalla, y las ponemos, compartir esta pantalla. Entonces, estos son mis amigos de la Gipuzko Encounter, estás viendo la foto, ¿verdad? ¿Qué les dije yo? Poneros cuatro o cinco, que os saco una foto, y el que organizaba juegos dijo, joder, que estás haciendo un videojuego, ¿qué coño? Ya te lo pongo, y nos puso en una de estas pantallas, en esta pantalla. Yo ver el juego con todos los logos viejos, con todo el juego viejo como estaba y tal así, en esta pantalla, pasando más vergüenza que otra cosa, pero funcionaba, era la primera build que hicimos del juego, y se acercó este, que yo no le conocía de nada, y jugó con mi amigo y le ganó, y levantaba el brazo y tal, y no sé qué, y se picaban, y se acercó y me dijo, joder, es que he visto eso y me ha llamado la atención. Claro, y era esto lo que estaba, con la interfaz como estaba, bueno, la primera pantalla de la llame, etcétera, etcétera, pero a mí me sorprendió una barbaridad porque había, aquí al lado está el Call of Duty, compañía y juegos de verdad, y juegos indies, y dijo, coño, pues me acerco a ahí, entonces, esta gente que tiene ese gusto, pues esa curiosidad por juegos de corte más indie, menos profesionales y todo eso, fue una pasada. De hecho, el momento en el que aquí se empezaron a juntar, pues como entre mis amigos, que no nos engañemos, y este que no habrán conocido, es que les dije yo, oye, pues aquí estoy un poco al loro, y dije, joder, he tenido 15 personas, he hecho un corrillo, pero yo no daba gasto para sacar fotos. Entonces, aquí les dije, poneros ahí como que estáis muchos, y yo saco unas fotos, ah, vale, vale, y tal, y sacamos unas fotos pues para redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, este es un verdadero momento de felicidad plena y máxima de un desarrollador. Cuando tú expones tu juego y después de muchas historias y le ves, sabes, 100.000 fallos, y claro, me hacían críticas comparándome con el Bumberman y no sé qué, digo, bueno, por favor, ya solamente la comparación, pues tela, ¿no? Entonces, en este evento fue casi todo positivo. Yo, tal y como dices, me gusta mucho que te digan lo positivo porque te alimenta, pero de la crítica y del constantemente mirar en lo que puedes mejorar, o sea, un espíritu crítico siempre hay que tener, y recoger también lo que se pueda recoger. Entonces, yo recogí toda esa información. De estos eventos hemos estado en la Gipuzco en Counter y en la Eusco en Counter, en la que presentamos una demo muy parecida a la que hemos presentado en la Madrid Games Weekend, que son los eventos en los que hemos estado. En la Gipuzco y en la Eusco por nuestros medios y en la Madrid Games Weekend con Sony PlayStation. Estaremos en la Barcelona Games Weekend con Sony PlayStation también, en el stand de los talents. Estaremos en el Bilbao Fan & Series con Sony PlayStation y probablemente dentro del concurso, si nos nominan también en el concurso. Y hasta ahí son las tres ferias gordas con las que vamos con Sony PlayStation. De estas ferias, como eran gente conocida, amigos y lo que fuera, de aquí es donde tengo un grupo de 15 personas que me firmaron y que me dijeron, mándame ya para ser metatester. Y digo, quito parado que todavía se lo queda mucho. No te lo haces. Pero bueno, el feedback, desde el cariño, desde, vamos, buenísimo. O sea, pero claro, siempre desde el cariño, son conocidos, que bien te está quedando, que guay y tal. También te dan feedback, son críticos obviamente, y también algunas ideas muy muy buenas. Porque yo, a mí ideas no se me ocurren casi ninguna, o yo diría que ninguna. Pero de DJ soy muy bueno. Y lo que oigo, lo que me gusta, me lo cojo, vamos, rápido. Entonces ideas para los personajes, para los mundos, para cómo evolucionarlo, etcétera, etcétera. Eso muy rápido. Y tengo muchas que voy oyendo. Claro, luego no. Algunas sí me acuerdo, esto me lo dijo Fulanito, esto no. Pero otras sé que las he oído, y yo creo que son mías, pero bueno, las he madurado. Entonces, ese feedback a mí me gusta mucho. El ver cómo se comporta la gente con el juego. Porque yo ya lo tengo hecho al ojo, mis niños ya se lo saben, pero el ver cómo se comporta, lo entiende, no lo entiende, todo eso, eso lo echamos mucho en falta y ahora tenemos una serie de tres eventos muy interesantes para recoger ese feedback. El feedback del resto de gente de la industria es complejo. Es complejo porque hay que saber englobarlo. Hay que saber englobarlo. Es como cuando Fernando Alonso y Raikkonen estaban en la Fórmula 1 y Alonso le mandaba a Raikkonen y le decía, el Ferrari es una mierda, no vale para atrás. Y tú coges ese tuit y te quedas, ojo, Alonso ha dicho que el Ferrari es una mierda y me iban a regalar un Ferrari por un millón de pesetas, o de las antiguas pesetas, por 15.000 euros, como ha dicho Alonso que es una mierda, no lo quiero. No. Alonso ha dicho que el Ferrari es una mierda en sus carreras de Fórmula 1 porque viene Mónaco y no es un circuito que le va, o por lo que fuera, y cuando lo sacas de ahí y lo llevas al mundo de los reales, Ferrari es una máquina que vale millones de euros o de pesetas o lo que quieras. Entonces, de la industria es muy difícil conseguir feedback. Cuando consigues feedback, duele mucho, porque nosotros estamos en un plano de que sabemos que es un juego amateur, que puede ser divertido, pero claro, te dicen unas cosas que es que tú las ves y dices, pues coño, pues es verdad, pues me jode, pero es verdad. Te pueden reforzar para que intentes mejorarlo o te pueden tirar para atrás. Por lo tanto, la gente suele ser muy condescendiente y no te hacen críticas destructivas de ir a destruir tu juego, ni mucho menos. Pero tarde o temprano tienes que estar preparado para encararlas, para bien o para mal. Yo me he sentado cuatro veces delante de un publisher a empezar a pensar o a empezar a hablar de lo que es un proyecto que le puedo poner delante. Me ha sorprendido que no me han cerrado, que no me han sacado de la mesa de la primera y que le ven un cierto potencial. Vale. Pero ahí la crítica es muy clara. O sea, a ver, chicos, si quieres jugar con los mayores, tienes que hacer como los mayores. Y yo, obviamente, te puedo decir esto y esto y esto y lo que tú muy correctamente me lanzas ideas. Pues esto podría ser así, no sé qué. Pues ahí no se lanza ni correctamente ni no sé qué. Te lo dicen esta mierda. No te lo dicen así, pero estas animaciones, esto es modelado, esto no puede ser, esto tal, eso sí, esto no. Pero es lo que me decía un jefe. Me decía, mira, yo mi mejor crítica es que te pago todos los meses y te llevo para que vengas el mes que viene. Entonces, quédate con eso. Y el feedback de muchas cosas no tenemos la capacidad de corregirlo y de otras sí. Entonces, la gestión del feedback es muy compleja en un proyecto, en el proyecto particular nuestro, muy, muy compleja porque con los artistas, con la parte creativa de una persona, con la parte creativa, el músico, el que hace la música, el que hace el dibujo, en la parte inicial de su creación, voy a ser rotundo, no tiene que recibir ningún feedback externo. Él se tiene que encerrar en su cuarto, su día, sus ocho horas, lo que necesite y salir lo que le pide del cuerpo, lo que fuera, o desarrollar una parte de su obra. Luego ya pediremos feedback. Entonces, hemos recibido muchas veces demasiado pronto feedback que nos ha matado el crecimiento en el desarrollo. ¿Puedes volver a la cámara de tu cara? ¿De tu cara? ¡Uy! Ah, sí. ¿Estoy bien ahí? Vio el... ¡Ay! Disculpa, que... Espera, un segundo, que he dejado... He dejado... ¡Eso es, eso 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 es... ¡Ah, sí! Estamos ya, ¿no? Vale. Lo que iba comentando es que es una idea que, sobre todo, a mí me ha tocado vivirla mucho como producer y es con el feedback que se recoge en las ferias y todo eso. Yo, aunque muchas veces digas, va, vale, bueno, va, no sé qué, va, no se trata de excusar, se trata de ver lo que puedes utilizar del feedback que te están dando y de saber filtrar en lo que tienes capacidad de hacer y quieres hacerlo, lo que tienes capacidad de hacer y, oye, disculpa, es que mi juego no es tu juego, es mi juego y es mi idea y ya lo siento, te gustará a ti o no te gustará, pero es mi idea y no lo quiero llevar aquí, aunque pueda, lo quiero llevar a otra cosa. Pero esa interactuación no tiene por qué producirse, yo no tengo por qué justificar mi idea, entre comillas, pero sí recibo lo que me dicen las otras personas. Yo lo considero muy, muy positivo, tanto si viene desde industria, que una de las cosas que me he encontrado, que, o sea, es difícil encontrar un feedback muy en profundidad, porque si son estudios establecidos es que lo que te van a tener que decir es, mira, raya muy bajo en esto, en esto, en esto, en esto, y en esto, pues bueno, pues no vas ni tan mal. Si te lo dicen así, pues igual no te tumba, pero la gente, la gente no, en contra de lo que pensemos, esta industria no está llena de egos que se dedican a desprestigiar y a tirar sobre los demás, todo lo contrario, pero todísimo lo contrario, está llena de gente deseando ayudarte en todo lo que puedan y deseando en crear un tejido, una industria y el feedback que tengo con todos los, el 100% de los estudios del Talents y fuera del Talents es espectacular. Pero cuesta un pequeño proceso el llegar a rascar un poquitín más de lo que políticamente le puedes decir a alguien y no le quise decir, pues mira, no me gusta tu juego, o lo veo muy mal en esto, o estos gráficos no van para nada, o esto no va a llegar a... Entonces eso cuesta, pero bueno, se consigue. Por otra parte, la industria ya, los publishers son muy directos en ese sentido y no pierden tiempo, o sea, no hablan contigo y te dicen qué bien, qué bien, qué bien, qué bien y luego no. Te dicen lo que ven ellos o lo que no ven y eso se valora mucho. Y luego los jugadores. Yo los jugadores los veo un poco también como el fútbol, o sea, todos llevamos un entrenador dentro y todos los jugadores llevan un crítico dentro. Entonces muchas veces te dicen una serie de cosas que no están en contexto y te comparan con una serie de juegos que estamos en distinta liga o distinta categoría. Entonces, de ese feedback, pues poca cosa puede sacar. A mí que me comparen con un equipo de desarrollo, pues sí que sé, del Bomberman o del Rocket League o de no sé qué, digo, no joder, es que así no, pero mira, el Rocket League cómo mola. Y digo, joder, pues si yo fuera capaz de sacar la mitad de los escenarios y de detalles que tiene, pues no estaría con esto. Eso. Entonces, y luego hay jugadores más críticos. El jugador siempre entiende que tiene que ser crítico. Siempre, la inmensa mayoría de las personas que les he pedido directamente, oye, ¿qué opinas o qué me puedes decir? Me dan una opinión crítica y me valoran un poco las dos cosas. Pero siempre me dicen lo que no ven. Yo creo que está muy heredado de los tipos de críticas que se hacen en las revistas que aunque te pongan 97, pues luego te destacan tres o cuatro aspectos del juego en el que no está bien y lo veo muy positivo. Entonces, ahora ya empezamos a entrar en los eventos que nos quedan y luego a partir de enero hasta abril intentaremos eventos por dos partes. Generar nuestros propios eventos. Estamos en un semillero de empresas en BEAD, que es la institución que da soporte a parte del programa de PlayStation en Vizcaya. Y intentaremos organizar o organizaremos eventos de jugadores en sus instalaciones. Es un win-win para las dos partes. Ellos tienen más visibilidad si nosotros tenemos jugadores. Y luego asistencia a alguna feria internacional. Como mínimo, 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 con el juego debajo del brazo y sin tener stand porque igual no nos llega al presupuesto. Pero si podemos poner un stand y estar allí, yo lo veo súper enriquecedor. Genial. La cosa no está tan mal como hemos pintado en otros momentos de esta entrevista o de esta conversación. Entonces, dentro de lo difícil hay ciertas herramientas y actitudes que se pueden tomar para mitigar esas carencias de un estudio independiente. ¿No? Sí, 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 sí. Sí, sí. Claro, la cosa no está tan mal. Efectivamente. Bueno, de hecho, yo puedo decir lo que quiera, pero aquí sigo. Y espero seguir a poder ser mucho tiempo. Claro, tú tienes un trabajo, ¿verdad? Claro. Exactamente. Eso es uno de los puntos muy importantes. Y en el equipo en el que estamos, todos tenemos, todos tenemos de una u otra manera un trabajo del que vivir. Igual una media jornada, queremos dedicarnos más a los videojuegos, pero yo ya tengo familia y tengo mis responsabilidades. Entonces, le dedico el 100% de mi tiempo libre. Parte de mi tiempo familiar y a veces hasta parte de mi tiempo laboral. Todo lo que requiera hasta terminar este proyecto, porque es una ansia vital. Pero yo, si te soy sincero, sí veo posibilidades de a medio plazo terminar teniendo, contando con un posible publisher para otro proyecto, con financiaciones que podemos sacar. O ya desarrollando un poco más la idea, con otro tipo de trabajos que podemos hacer. Serious games, juegos para terceros, encargos, que lo puedo hacer el mismo equipo del juego y permitirnos hacer un desarrollo a nuestro gusto en paralelo y a más largo tiempo. Esa opción sí la veo. Sí la veo y sí existe. Sí te puedo decir ejemplos de estudios que hacen así y sobreviven. Entonces, eso sí lo veo. En lo que me refería antes es al sueño americano del pelotazo, del superpelotazo que estalla de la nada. Eso lo veo muy difícil. No compraría yo boletos para esto. Preferiría volver a cantar y presentarme a los concursos de cante a ver si en alguno doy el este. O sea, entonces, el panorama en general, incluso la supervivencia de un estudio indie, he leído y he oído muchos vídeos. Y todo lo que sea oír a desarrolladores sobre este tema me interesa mucho. Y creo que he leído pautas muy interesantes y muy buenas de cómo está el estado, o sea, el estado de los videojuegos, cuánto se vende, cuánto no se vende, lo que puedes esperar en ingresos directos. Pero hay más opciones. Hay más opciones. Y la primera opción pasa por aligerar mucho los presupuestos en cuanto no nos podemos embarcar en un presupuesto del primer videojuego. Que el primero no es cierto. Yo voy a 17 detrás. Pero vamos, pero 17 proyectos de música, de no sé qué, de otro, de móviles, de tal. El primer videojuego que hizo lo petó. Es que no es cierto. Ninguno de las personas del equipo es el primer videojuego. Es el primer videojuego serio. ¿Qué hacemos? Y proyecto ya que se va a publicar en PS4. Es muy serio. Pero videojuegos hay muchos por detrás en distintas pautas. Pero a lo que iba es que sí que veo, igual es porque me dedico más al tema de la venta en otro ámbito, pero al tema de la venta, pues bueno, el moverte ahí entre subvenciones, proyectos a terceros, otro tipo de trabajo muy relacionado, pero no esto. Y hacer un conjunto y conseguir sobrevivir, asentar un estudio, igual dentro de 4 o 5 años sí es un estudio que den hasta dinero, hasta mucho dinero. Pero esto es largo. Esto es largo. Es muy largo. Realmente es el día a día que tengo con parte del equipo porque estamos todos metiendo... Sí que es cierto que tenemos una persona que puede meter, una o dos que pueden meter más tiempo, pero los demás dependemos de estirar de un lado y de otro. Y mi objetivo como producer sí que sería poder conseguir subvención como para que más personas del estudio estén a media jornada o una jornada completa. Entonces, yo creo que el mensaje que hay que lanzar también es un poco ese, pero hay que... Se tienen que ver un poco las dos caras. El mensaje que no creo que sea prudente lanzar es el de meteros, hijos míos, que estáis un año trabajando, vais a hacer un juego chulo y vais a vender 100.000 unidades. Gracias. Gracias. Gracias.